Música Se refuerza el plan Infocam de Castilla-La Mancha con una autorización en el seno del Consejo de Gobierno de una inversión de 2,8 millones de euros para reforzar los medios materiales del plan de prevención de extinción de incendios de la región. Hemos vuelto a apostar por la empresa pública Geacam y por reforzar el plan Infocam de Castilla-La Mancha con una autorización ayer también en el seno del Consejo de Gobierno de una inversión de casi 3 millones de euros, exactamente 2,8 millones de euros, para reforzar los medios materiales del plan de prevención y de extinción de incendios de Castilla-La Mancha. Blanca Fernández ha dado a conocer los tres contratos aprobados. El primero de esos acuerdos se trata de contratar el suministro necesario para los equipos de protección individual por un importe de 541.095 euros para este año 2023, para que la plantilla de Geacam pueda contar con la mejor protección posible, el mejor equipamiento posible, habida cuenta de que son personas que se pueden jugar hasta la vida para proteger nuestro medio natural en un incendio. Por otro lado, tenemos la contratación del mantenimiento integral de la flota de camiones autobomba por un importe de 960.000 euros para dos años, 2023 y 2024, y por último, también para efectuar el contrato de seguro colectivo de accidentes laborales por un importe de 1.300.000 euros para el año 2023 y 2024. Además, se han autorizado las obras de reforma del Colegio Virgen del Monte de Bolaños de Calatrava. El detalle de las actuaciones de este colegio es que básicamente vamos a adecuar los espacios del edificio de primaria construyendo ocho nuevas aulas polivalentes para albergar a todo el alumnado y realizar una serie de actuaciones muy importantes en materia de eficiencia energética. La portavoz ha dado a conocer que se prevé aprobar otras seis infraestructuras educativas por un importe de 16 millones de euros en las próximas semanas. Además, tenemos prevista de manera inminente aprobar otras seis infraestructuras educativas, otras remodelaciones integrales, por un importe de 16 millones de euros en las próximas semanas, entre las cuales, lógicamente, se encontraba este colegio, pero también se encuentra la primera fase del colegio número 34 de Albacete, la redacción del proyecto del nuevo colegio de Cerillo del Condado, en Toledo, la redacción del proyecto de la obra de sustitución del edificio de educación infantil de Nuestra Señora de la Encarnación en Carrión de Calatrava, que también es muy importante, este nuevo colegio para Carrión de Calatrava, que va a ser una realidad, y, por supuesto, la cubierta de la pista polideportiva del CRA Tavilla de Nerpio, en Albacete, y la obra de sustitución del CRA Elena Fortun, en Chillarón, Cuenca. Largas colas para acceder y mucha expectación antes de la apertura. Así fueron los momentos previos a la inauguración de la primera tienda de Primark en Toledo. Rostros como la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, pasearon por las instalaciones e intervinieron en el acto antes del corte de cinta. Me voy a callar porque aquí en boxes ya hay mucha gente preparada para entrar. Con todo dispuesto... ¡Tres, dos, uno! Con los clientes ya en el establecimiento comenzó la andadura de la nueva tienda de la marca irlandesa. Para algunos, era la primera vez. No había pasado nunca a un primar, lo tengo que confesar, estaba esperando a que viniera a ponerse aquí, en Toledo, en el Luz del Tajo. Por eso no había venido, no había entrado nunca. Milagros Tolón destacó los 95 contratos creados de manera directa en la capital y la inversión de 2 millones de euros que ha hecho la marca. 2 millones de euros de inversión, 2.500 metros cuadrados, más de 50.000 productos hoy ya aquí para atender la demanda de algo tan importante como es esta marca comercial que se implanta en la ciudad y en el centro comercial Luz del Tajo. Por su parte, la consejera Rosana Rodríguez puso de relieve la importancia de que las grandes empresas sigan teniendo a la comunidad autónoma como un buen lugar para desarrollar su actividad económica. Es la segunda tienda que tenemos, tenemos una en Albacete y ahora abrimos una en Toledo. Desde luego, esto va a contribuir decididamente a mejorar, sobre todo, el nivel de empleabilidad de una ciudad que va muy bien pero que desde luego con intervenciones, con acciones y con proyectos como este va a ir muchísimo mejor. Rodríguez igualmente ha resaltado el fuerte papel que tiene el sector del comercio en la región que da empleo a más de 111.000 personas repartidas por las cinco provincias. La de hoy, sin duda, ha sido una jornada festiva. Parece ser que es la inauguración de una tienda pero esto más parece una fiesta llena de música y buen ambiente. La consejera de Economía, Empresas y Empleo Patricia Franco ha señalado que el presidente regional ha establecido contacto para seguir intensificando relaciones en todos los ámbitos, también en el idioma español en Francia que tiene en este país un gran polo de atracción turística. El presidente ha empezado hoy la visita en Toulouse, en el Instituto de Cervantes. Al final son los espacios que tenemos a lo largo del mundo para promocionar nuestra lengua y tiene especial importancia aquí en Toulouse, en Francia, porque en Toulouse el español es la segunda lengua más hablada y hay muchísima gente que por las relaciones que hemos mantenido entre ambos países sigue cuidando y manteniendo el español. Así que bueno, pues desde esa labor de promoción que se hace en el Instituto de Cervantes el presidente hoy ha establecido contactos para seguir intensificando nuestras relaciones internacionales en todos los ámbitos. Si lo hemos hecho de la mano del turismo y de nuestra artesanía y lo estamos haciendo durante estos días aquí, pues ahora lo hacemos también con el turismo idiomático, que es otra de las fortalezas que tenemos en Castilla-La Mancha para seguir impulsando un turismo creciente que además tiene en Francia el principal país emisor. Son los franceses quienes más nos visitan en Castilla-La Mancha. Declaraciones en Toulouse donde la directora general de turismo Ana Isabel Fernández ha asegurado que los artesanos están muy satisfechos con la primera jornada de feria en Toulouse y se espera mayor afluencia a lo largo del fin de semana. En este primer día de feria han acudido más de 2.000 personas y esperamos muchísimo más público durante el puente. Bueno, Toulouse es una de las ciudades más habitadas de Francia y también recibe mucho turismo. Así que muy contentos los artesanos y muy satisfechos con lo que va a ser el desarrollo de la feria en ventas que es el principal objetivo de esta feria pero también en contactos comerciales que ya están haciendo los artesanos con museos con la Asociación de Artesanos y Comerciantes de Toulouse que facilita, bueno, pues dar pasos también a esa necesaria internacionalización de la artesanía de Castilla-La Mancha. Por último, Patricia Franco ha manifestado que la región sigue siendo uno de los destinos elegidos para el turismo de cara a estos días festivos de puente. Esperamos un muy buen comportamiento en este puente como lo hemos tenido también en Semana Santa estamos viendo también como Castilla-La Mancha como este turismo de interior es una oferta muy asequible y asumible para quienes quieren hacer también un puente corto no todo el mundo va a tener la capacidad o la disponibilidad de pasar todos esos días fuera de sus trabajos y por tanto Castilla-La Mancha es una opción muy cercana al centro de Madrid a comunidades vecinas como Comunidad Valenciana y Andalucía que esperemos que vuelvan nuevamente a apostar por el turismo de interior por el patrimonio y la cultura que es lo que ofrece nuestra región. El candidato del PP a la Alcaldía de Toledo ha alertado del problema de movilidad y de falta de aparcamiento que sufren los toledanos especialmente en el barrio de Santa María de Benquerencia y ha propuesto la puesta en marcha de un aparcamiento disuasorio gratuito en la zona del Hospital Universitario así como a ejercer desde el Ayuntamiento las competencias municipales para acabar con los atascos. ¿Qué pedimos desde el Partido Popular y proponemos como solución? Habilitar parcelas como aparcamiento de carácter disuasorio porque no hay que olvidar que el aparcamiento del Hospital Público de Toledo es un aparcamiento privado y no hay que olvidar que es el aparcamiento más caro de toda la ciudad de Toledo. Por lo tanto, es algo que llama poderosamente la atención que aquellos que dijeron que iban a repartir el sistema del Hospital de Toledo pues mantengan ese parking como el más caro de la ciudad y con una altísima demanda para los pacientes, para los usuarios y en definitiva también para los trabajadores y todas las personas que tenemos que venir al Hospital Universitario de Toledo. La candidata de Vox a la Alcaldía de Toledo Inés Cañizares ha explicado que el primer compromiso de su formación con la ciudad es poner el consistorio toledano al servicio de los vecinos. También ha hablado de otros asuntos a nivel nacional. También podría reseñar el problema que hay con la libertad de pensamiento con esa ley de memoria histórica o memoria democrática donde se nos va a imponer una memoria colectiva y donde todos vamos a tener que pensar exactamente igual acerca de lo que ha sucedido mediante un relato. Yo creo que son ejemplos evidentes de que en España tenemos un problema con las libertades. La alcaldesa de Toledo y candidata a la reelección Milagros Tolón ha anunciado este miércoles que ampliará la gratuidad de los autobuses urbanos a todos los menores de 16 años. Primero, para ahorrar no solamente desde el punto de vista a la hora de coger el autobús el transporte individual de los padres y segundo, porque hasta los 16 años es la edad obligatoria de escolarización. Una medida que se tomará si los toledanos y las toledanas así lo quieren si la ciudadanía de la capital le vuelva a dar su confianza para estar al frente del ayuntamiento cuatro años más. Con esta propuesta se pretende incentivar el uso del transporte público, reducir el coste para las familias y reducir la emisión de gases contaminantes enmarcada también en el Plan contra el Cambio Climático expuesto por Milagros Tolón. Recordar que hasta ahora los autobuses urbanos son gratuitos para todos los menores de 12 años residentes en Toledo. La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas que ha permitido desarticular un grupo criminal asentado en Albacete Capital con ramificaciones en la ciudad de Valencia dedicado a la distribución de todo tipo de sustancias estupefacientes principalmente cocaína, heroína, marihuana y hachís. La denominada Operación Puente comenzó en septiembre de 2022 tras realizar varias incautaciones de droga a consumidores en la vía pública en el barrio Hermanos Falcó. Pronto se supo que la mayoría de estas incautaciones procedían de un punto de venta ubicado en una vivienda de las proximidades. Los investigadores de la Policía Nacional pudieron comprobar que en la vivienda sospechosa había un trasiego constante de personas que accedían a la vivienda para adquirir sus dosis diarias de sustancias estupefacientes. En estas viviendas se hallaron 430 gramos de cocaína, 66 de heroína, algo más de 3 kilos de grifa y 1,8 kilos de hachís. También se incautaron armas, 1.800 euros en efectivo y útiles para la dosificación y distribución de sustancias estupefacientes. Entre los detenidos, además de los dos traficantes de Albacete y los dos de Valencia, se encontraba una persona vecina de la localidad de Albacete que realizaba funciones de guarda de sustancias estupefacientes, dinero y armas para el grupo criminal investigado. Este fin de semana conocemos a un talento regional en auge. Se trata de Andrés Candelas cuyo nombre artístico es El Esco, apasionado por el rap desde muy pequeño. Dicen que esquipir consuela, pero reconforta más esquipir el camino. Nos presenta Secuela, su primera composición, una canción que surgió por casualidad y que está cosechando muchos éxitos. Cuando la canté, a la gente le encantó, empezaron a aplaudirme, luego cuando me solté el micrófono la gente me preguntaba y tal, y al final va a estar bien. Yo claro, yo como que me quitaba mérito a mí, digo vale, está bien, pero yo siempre me importaba mucho la crítica. Sinceridad, sutileza y motivación son tres de los valores que transmite Secuela, la entrevista completa y como no, la canción podrás escucharla este sábado a partir de las 11 de la mañana en nuestro programa Conectamos Castilla-La Mancha. Hola, soy Andrés Candelas, el ESCO y este sábado a las 11 en Conectamos Castilla-La Mancha os voy a presentar mi nuevo single, Secuela, espero que os guste. y fin de la partida. Esto es desesperante, si a estas alturas estamos con esta calor cuando llegue el mes de julio o agosto estaremos a 50 grados. No noto nada, bueno, se nota, pero que tenga que llover, porque si no, como nos corten el agua no vamos a tener ni piscina ni ya. Pues bien, hay que hacerle tripas corazón, amigos, no podemos estar todos en una oficina, tiene que haber gente que esté en la trinchera y que dé la cara. ¿Y cómo aguantan estas temperaturas? Pues uno se hace a todo, oye, lo hay peor, siempre no hay que mirar al de más arriba, al de más abajo, lo hay peor. No, bueno, hoy es como si estuviéramos en Canarias, amigos, habrá que esperar luego a julio y agosto, entonces ya es más difícil. ¿De duro? Pero bueno, hay que estar hechos a todos en esta vida, amigos, si no, a ver qué pintas aquí. Ay, yo muy bien, yo es que el calor le aguanto muy bien, lo que no aguanto es el frío. Yo tengo el ventilador y punto, no necesito ni aire acondicionado porque con el aire acondicionado hasta tengo frío. Los toldos, que los dejen para que la gente cuando vaya paseando que no tenga ese calor. A mí me gusta más el invierno, lo que pasa es que ya no existe, aquí, yo con el cambio climático, los políticos no quieren saber nada y no toman las medidas y el futuro va a ser para vosotros o los hijos. Por ejemplo, regar los árboles y eso, en vez de con el agua de beber en el tajo, hacer una entradita allí en el tajo y coger las cubas y llenarlas del agua esa y luego y en el futuro poner una tubería desde allí para ir regando todo, todo, porque es que no tenemos agua potable. Resulta que para el año 2030 y 35 vamos a tener en toda esta zona desde Toledo para abajo vamos a tener 40 grados o 40 y tantos y en Sevilla y por ahí 50. Calocito, el bueno, como yo digo. Pues hay que aguantar y si no te vas de viaje, allí en mi pueblo decimos camino choza, que está el cementerio y aquí igual, aquí si no lo aguantas, allá vas. hay que aguantar como sea, hay que apretar más en el mes de junio y julio y agosto, pues te hay que apretar más. Es más que odioso estos meses, el año pasado no hace tanta calor. Y si no hay agua, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué haces? Te metes al rebajo, no se puede. Bueno, he trabajado toda mi vida en la calle, para mí estas temperaturas son buenas, para mí son buenas, yo es que me gusta mucho el calor, entonces no voy a ser, las temperaturas hace falta que llueva, lo único que hace falta es que no llueva, pero estas temperaturas yo las llevo bien, acostumbrado a la calle yo las llevo bien, con la sequía vamos a ir muy mal, no sé yo qué va a pasar este verano, como esto sigue así, ni piscina, ni nada. Es que en el tiempo que estamos, nada, esto es, tenía que llover, pero llover, a lo lindo, llover, llover, esto ya es demasiado, ya tengo calor, ya me noto yo un calor al. ¿Y qué hace contra el calor? Pues nada, meterme en mi casa que está más fresquito y ya no salía hasta el otro día, ya está. Tanto calor no es bueno, y también tanto frío es mal, no aguanto, no me gusta el frío. Bueno, el calor es insoportable ya, como sigamos así, yo no sé qué vamos a hacer. Es que tan pronto no. Claro, y además hay tantos grados, es que parece que estamos en mes de julio. Pero bueno, aguantaremos lo que Dios quiera. Venga, gracias.